Y no te gusta ni forma de vencer Y aunque lo intento no te pierdo bien Y mis amigos manejaste ya Quien me conoce no lo va a creer Y esto es para todos los intrusivos Otáxicos 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 Tú me destinas, me haces tanto mal Y hasta mi fruta hacerme llorar Y también a mi tía decido yo Y ya no sé dañar de mi voluntad Y no te gusta ni forma de ser Y aunque lo intento no te pierdo bien Y mis amigos manejaste ya Quien me conoce no lo va a creer Y todos dicen que de ti no entiendo yo Con mi maldad que soy una tonta y tiene razón Eres exclusivo, para mí te gustamos y soy masivo No se me te gusta que seas conmigo Y no puedo escapar de tu comienzo Eres exclusivo, que el abuso me tomas y eres conmigo Hacerme tu daño, estar contigo, que el remono se nos sentimos vivo Eres exclusivo ¡Ven a saber! Así es, pero te amo chiquito Aunque seas masivo ¡Ven a saber! 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 Haciendo tu daño en estar contigo Pero de tu brazo que sentí no vivo Eres motivo Para mi cada uno de ustedes no sigo No se me hace justo ni haces conmigo Y no puedo escuparte tu dominio Eres motivo Haciendo tu daño en estar contigo Pero de tu brazo que sentí no vivo Eres motivo Como dice Pero te amo Muchas gracias